Aprovechando el trasiego de viajeros y turistas, muchos de origen cubano, los manifestantes se ubicaron en este concurrido aeropuerto. Aquí estamos, un grupo de cubanos que estamos en contra del bloqueo, y nos hemos reunido aquí para protestar y pedir por el fin del bloqueo a favor de la familia cubana. A pesar de la creciente hostilidad contra todo intento de tender puentes con Cuba, los manifestantes expresaron una demanda que genera muchas reacciones en una ciudad como Miami, donde los medios de comunicación y los políticos locales reproducen un discurso de odio y de línea dura contra Cuba. Entre los asistentes estuvo Max Lesnik y Alianza Martiana, un hombre que durante décadas, en tiempos de mayor confrontación o de relativa calma, ha trabajado intensamente por el fin del bloqueo. Aquí estamos, en el aeropuerto internacional de Miami. Los cubanos de vergüenza contra el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba. Una jornada gloriosa donde decimos a los turistas y a los viajantes que el criminal bloqueo debe cesar ya. El presidente Biden, haciendo uso de su derecho constitucional del presidente, debe tomar medidas para que el bloqueo, por lo menos si no se levanta totalmente, sea más benigno con el pueblo de Cuba. La caravana de Miami contra el bloqueo a Cuba, una coalición que agrupa a Fuentes de Amor, Alianza Martiana y otras organizaciones y cubanos y cubanas diversas, se unen para exigir el fin de las sanciones. Apelan una vez más a la administración de Joe Biden para que restablezca los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el envío de remesas, que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y que vuelva la cooperación científica y cultural entre ambos pueblos. Estos activistas, además, participan con frecuencia en envíos de ayuda humanitaria a Cuba y promueven un entendimiento entre todos los cubanos, donde quiera que estén. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.